Se supone que ya está saliendo, o no, no lo sé, a ver, esto, sí, se supone que sí, a ver, ahora, espérate, que reubique, y por que no se cruce. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, se supone que ya está, creo. ¿Por qué? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha regular? ¿Se escucha? Ahí está. Ahí vamos a ver, ahí está. Vale. Ahí está. Y ahora… A ver cómo pongo yo, cómo carajo pongo yo el chat, para que me salga al lado. Claro, la gente aquí Tiene millones de euros Y pone 200 pantallas en su puta casa Pero yo cuento con un portátil Que no está hecho ni para jugar A ver OBS OBS, señor OBS tiene pinta de Tiene nombre de droga De diseño Aquí yo, esto no tengo ni puta idea Bueno, más o menos veo Os veo porque No es que tenga una segunda pantalla No, es que estoy Os veo en la tele Soy Jesús de Segundo Te conozco, te conozco Te apetezco A ver Básicamente vamos a jugar a algo Pero ¿Qué es lo que pasa? Que todavía no tengo un portátil Un ordenador O una polla gaming Entonces Por ahora, por ahora Vamos a jugar a mierdas que me salgan Si es verdad que hay una cosa Que me han dicho Que está súper guapo De rollo Hacer un reto Mientras que está jugando a juegos de miedo Rollo, imagínate Ustedes deberí que explique algo de historia O algo de geografía ¿Vale? Algo muy difícil Y yo de miedo estoy jugando a algo de miedo El reto es Explicarlos bien Y no decir tampoco muchos insultos Que eso es complicado Porque se supone que yo soy un profesor de secundaria Que no tiene que decir insultos Pero que sepáis que eso no ocurre No ocurre lo normal Y si sois alumnos míos De este año Y me encontráis por algún motivo Extraño No No me sigáis viendo Porque no está bien Lo que quiero probar es a ver si Yo pongo aquí algo Me voy a poner por no, vale Que yo sé que a algunos os gusta demasiado Pero Quiero poner aquí un vídeo o algo A ver si Si se escucha lo del vídeo ¿Qué es lo que pasa? Que el copy no sé No sé cómo funciona Entonces lo que voy a hacer es Abrir el Battlenet Y voy a darle algo A ver si se escucha o no Porque el problema que tiene el mag Es que no se escucha El audio Me ha hecho el Prime Vale Pues muchas gracias Te tengo que hacer bailar una jaca O algo de eso Espero que no Y vale Y ahora no me funciona el ratón Porque él ha dado la gana De no funcionar Ahora vale A ver Si yo le doy a jugar Se supone que se tiene que escuchar Me ha hecho el Prime Y yo me tengo que poner una jaca o de eso Porque si no no tiene gracia Pero puedo hacer reto de sentado A ver A quién da A quién da manjarina A ver El mundo yace mutilado Está gritando dolor Debemos acudir en su ayuda Os confiamos nuestro hogar ancestral a vosotros Los vigías Que no se escucha Pero que sigue sonando Ahora Gracias Dios mío A ver ¿Por qué suena tan fuerte esta mierda? Esta hueá A ver Estas son las cosas del directo Ah wow no Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? No te dejes serme el Prime Porque básicamente Tengo que estar varios días Pues eso Haciendo el streaming Y que tenéis que ser X seguidores Para que me podáis dar dinero Por ahora lo siento mucho Pero no me podéis hacer rico ¿Vale? Esperad Esperad Cuantos más años Estéis suscritos Más premios tendréis El premio será Lo típico regalo Que yo os da Con cuando se acabáis Pues exactamente eso Pero El sonido ¿Por qué se escucha tan fuerte? A ver Si yo le digo Si está en menos 76% Venga vale Yo prefiero haters A que haya fans La verdad A uno que eso Los wowas también huelan A ver Hay que ser consciente De que el wow Es muy probable Que naciese Antes que Muchos que ustedes Esto es el valante El valante No tiene nada que ver Lo que no sé Porque Captura de vídeo Aquí Voy a bajar esto ¿Se me escucha igual? ¿Se me escucha igual? Yo creo que sí A ver El micrófono auxiliar No, el micro no Vale Vamos a probar Vamos a hacer la prueba Os van a estrellar Los oídos Pero bueno No pasa nada Ustedes me perdonáis Un poquito más flojito Lo que voy a hacer Es lo siguiente Menú Sistema Audio Ahora Ahora sí Yo lo escucho perfecto Si Si se escucha muy fuerte Me lo debes decir Y lo bajo Maestro corrige Me cago en tu vida Tengo 170 alumnos 5 minutos Por examen Imagínate Imagínate A ver El wow Yo llevo jugando Mucho tiempo Pero hace tiempo Que no juego Entonces Yo tengo aquí Personaje Super random ¿Vale? Este señor Tiene un condón Puesto por Por casco Después Este es un brujo El wow No es lo único Que vamos a jugar Lo que pasa Es que por ahora Es lo que tengo Lo más seguro Es que el próximo día Tenga una capturadora De la Nintendo Y juguemos A A Rocket League Si alguien se quiere apuntar Y también A El Pokémon Cuando salga Está reservado Está preparado El Pokémon Españita Mira Este señor Que le han puesto Los cuernos Más de una vez Un paladín Que parece fuerte Pero en realidad Es paja Paco el Mago Ya a partir de este momento Empecé a poner Paco a todos los jugadores Porque Porque sí Por los ajas Ya está Y Cuando te metes en volumen El Rocket League Esta noche Esta noche no voy a poder Pero Para El próximo día El próximo día Cuando la tengan la Nintendo Lo jugamos De todas formas Estoy intentando Agenciarme una Play 5 Pero la Play 5 Son los padres Con los Reyes Magos Es que no Es imposible Pues eso Tengo aquí El Paco del Mago Paco puntería Que este es la caña Esta es la caña Lo que pasa es que Mide 1,40 Este es una mierda Que lo tengo que eliminar Y este es otra mierda Que lo tengo que eliminar Entonces vamos a crearnos Otro personaje Maestro Juegar A ver A ver Jugaré Pero Escucharme Que mi portatino Va a petar En cualquier momento Peta Que ustedes lo sepáis A ver Tenemos que crear Un personaje La cuestión es Hacer un personaje Lo más gracioso posible Puede ser Tío o tía Yo prefiero tío Venga Hasta luego Jesús A ver A ver A ver No me encaja La verdad Este puede estar guapo El Caballero de la Muerte Pero Tú sabes Se ve bien Si se ve bien Vale Un enano Pero yo después Tengo que elegir La raza A ver Yo quiero En este reino Voy a jugar a Horda Porque aquí En este reino Lo que pasa es que Son mayoría Horda Entonces Como me metan en la alianza Me van a meter Por todos lados Y no digo el que Entonces A mi me mola Este tío Mira Lo pongo en guerrero Porque si no Lo se ve bien Es un poco con nudo Pero no pasa nada Nos parecemos No hay problema Este Me mola Este es andaluz De hecho Si le doy a prueba de audio No tiene prueba de audio Pero habla en andaluz A mi la verdad Es que me hace más gracia Tenemos el elfo de sangre Porque es calvo Porque es calvo ¿Qué le pasa? Bueno No pasa nada Tengo un amigo Que también le va a pasar a mí Esto Que es un moco Verde Y este que no ha dormido bien Que le podemos llamar Herbete En plan Porque es el panda Entonces Y después tenemos A este ser Que a mi me gusta Porque se parece al de Naruto Pero bueno Yo Por gracia Yo cogería andaluz Directamente Vale Entonces Para adelante Lo que si voy a poner Es que estoy en stream Porque si no Esto Aquí Seguidores Los followers No aparecen A ver Instagram El otro día Seguía uno En Instagram Que es la polla Se llama Un amigo Otaku Escúchame Que pecho De rey Ahora Te voy a poner aquí En modo En modo stream ¿Has visto? Es que soy un profesional Eh Listo Venga A ver Ahora Una vez elegido Al andaluz Tenemos que elegir A Una clase Mira No todas las clases Pueden con cualquiera Es decir Por ejemplo Esta raza Troll No puede ser Paradín Ni cacer Demonio ¿Por qué? Porque al que Ha creado el juego La salió del pene Entonces Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Eh Vamos a ver Aquí Las pruebas de clases Las mierdas Pero yo quiero Info 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 No Esto es la info ¿O qué? ¿Pero por qué Te ha cortado? Bueno Mira Guerrero Básicamente DPS A melee Es decir Cara a cara ¿Vale? De hostias A las 2 y media En la salida De 18 Cazador Soy un cobarde Y te ataco Desde lejos Utiliza cuero Este utiliza Placa O sea que A este lo van a matar Dentro de 10 horas A este muere A los 2 minutos El mago Que va con túnica Es poderoso Pero Va con tela Y lo matan Con nada Literalmente Con nada El picaro Es un cobarde Si voy a hacer Un tryhard Eso Eso por supuesto Espero que no me maten Seguramente me maten Pero bueno Lo que podemos hacer Si muero Se va al carajo El personaje Que oye Que ni tan mal El picaro Este siempre va Por la sombra Pegando navajasos ¿Vale? Esto A navajasos limpios Sacerdote Este tío Se descarga de curar Y yo La verdad Que curar a la gente A mi no se me da bien Tenemos al brujo Que Es la polla A distancia Pero que es lo que pasa Que también Si le meten Un putriazo Va a la mierda Este bicho Se transforma En otros bichos Diferentes Que pueden curar Lo ves Se convierte en un tigre ¿Vale? Y se convierte En mierda Extraña Chaman Que pone cosas aquí Pone Objetos de mierda Que no sirven Para absolutamente nada Y la verdad Es que a mi Este tío no me gusta Y este tío Parece mierda El monje Pero pega Unas hostias Que te revienta Pero que te revienta Vivo Y por último Este Que está muerto Por dentro Este soy ustedes Vamos Yo Ustedes Nada más levantarme Mira 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 En un examen Entonces ¿Cuál cojo? ¿Cuál cojo? ¿Cuál cojo? Porque yo no tengo ni idea Bueno Tengo idea Pero Que no sé cuál cojo Directamente Porque este lo que mete Es enfermedades a saco Este es el COVID En personaje Entonces ¿Cuál cojo? ¿Algunos ha gustado más? O no me está viendo nadie Que también es probable Pero bueno Nadie La peste negra Este es la peste negra Con este muere El 50% de la población Literalmente A mí este me gusta Tiene una estética guapa Pero como DPS DPS A lo mejor como tanque Pero Por el monjo O el caballero Monje O caballero A ver Este tipo Kung Fu La verdad Que está guapo Vamos a probar El caballero Venga Vamos a probar El COVID Pero hay que llamarlo Algo relacionado Con el COVID Si no No tiene que hacer A ver Primero vamos a personalizarlo La cejita La cejita No se puede hacer Degradadito de cejita Rollo CR7 Eh Ah no Esto es el color Tiene que ser Lo más random posible Verde Verde moco Y o morado Está guapo La verdad Conozca más de uno Que tiene esta oreja Literalmente Cara Tres El cuatro Y o no cambia mucho A cada cual Más feo Tengo Una tía abuela Que también Tiene esta misma cara A ver Melena larga Tío Pero mira que es feo El cabrón A ver Selva Que mierda es esta Lacio Y ooo Esto es una palmera Avenida de la palmera Avenida Esto está guapísimo Llamada Pero esto que mierda es Yo quiero este peinado Literalmente Calvo por aquí Hasta aquí Hasta medio Y después ya Para adelante Cresta Becan Yo creo que la gente Ya no sabe quién es Becan Ya ha perdido el norte Pero míralo Pero míralo Qué maravilla Yo quiero este pelado Por Dios Por Dios Esta calvicie Me explica Ay Dios mío Esto que mierda es Esto no Peinado tropical Totalmente Es que ya está Es que no hay más Sí Que son muy graciosos Venga Pero yo quiero la palmera Tal bueno No tengo una Contra los calvos Que no pasa nada Que os quiero mucho Pero que no No tengo una Simplemente que no me gusta Este 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 es la clave ¿Vale? Entonces Color A ver Tiene que ser Tridente Si no tiene gracia Un rosita Hostia Me ha salido Otaku El niño Me ha salido Otaku Papi Me gusta el anime No me ducho A ver Y ahora los colmillos Con colmillos Sí Con colmillos Pero A ver los colmillitos Si no Se ven carajo Esto es un elefante Esto está guapo Cuando no vas al dentista Esto No Lo más Mira esto Esto Ya está Mira Pendiente Fan promedio De un adulto ¿Dónde estoy? Yo estoy En mi puta casa La verdad Esta es mi casa De verdad Me he comprado una casa Sí señores Me he hipotecado Me he convertido En un adulto De verdad Adulto Funcional Que juega A Twitch Es lo que he puesto En la descripción Como lo de Pilla a Lola Lolita Fumando en un bar Pues pilla A profesor de historia Jugando a juegos Esto es fan promedio De Naruto Totalmente Pero es que Es que esto Ya está Ya está ¿Para cuándo es host tour? Os haré un host tour Os puedo enseñar A la perra Que está aquí al lado Y la gata ¿Dónde está? Está ahí Espérate Espérate Que te lo enseño Voy a cargar esto A ver Mirad Por tener gato Exijo Por tener este gato Exijo Cinco suscripciones ¿Vale? Ya tengo que ser famoso Ya tengo que tener Un K de follower Yo creo que está cómoda Se le ve cara de cómoda ¿Verdad? ¿Ustedes cómo la veis? Yo la veo súper cómoda Literalmente súper cómoda Querría estar aquí Cinco horas Pero no ¿Para qué no? La es mía Está un poquito más gorda Y la perra Y la perra está por ahí Tira Venga Ya te puedes ir Roma Está disquieta Que la perra es muy pesada A ver Seguimos con el fan promedio Del adulto Pintura facial ¿Esto qué mierda es? Esto está guapo No hay Derbeti No se puede poner Derbeti Ostras Esto es verde Pero se puede poner En color Yo puedo poner Esto Delbeti Por favor Por favor Esto es una puta maravilla Elbeti Es un fan Es un fan De Taruto Pero Derbeti ¿Le puedo poner el pelo verde? Dime ¿Le puedo poner el pelo verde? Por favor Está quedando guapísimo ¿Y los pendientes? ¿Dónde está pendiente? Cuanto más pendiente Mejor Mira esto Ultra del Beti Y esto Más pendiente todavía Se le perdona absolutamente Todo si es del Beti Quiero decir Este tío puede morir Que va a renacer Por ser Derbeti Directamente ¿Pero qué pasa? Que es también otaku Entonces tiene las dos cosas Uy, uy, uy Esto no me van a cerrar Esto por desnudo Hueso Vudú Pero si después le voy a poner Una armadura Quiero decir Esto no se va a ver Se va a ver la cara El careto Pero ya está Y color de pintura Verde Por supuesto ¿Hay más verde? No hay más verde Esta está guapa Pero La de los huesos La de los huesos Venga Están hablando Por Instagram Están viendo Tío, me están viendo A ver Ahora El nombrecito ¿Cómo le ponemos De nombrecito? Se acepta su herencia Quiero decir Se puede llamar Se puede llamar La rana Nicolás Pero La verdad es que estaría feo Estaría bastante feo Entonces ¿Qué nombre le ponemos? Tiene que ser algo gracioso Relacionado al Betis Porque este tío es del Betis Se ve claramente Entonces Nicolás Como la rana Es que va a estar cogido Es que va a estar cogido Ya verás Nicolás Está cogido Si pone aquí la X Esta X Es que está cogido Si pongo el Betis Está cogido también Es que aquí hay mucha gente Literalmente Hay mucha gente Jugando todo el rato Entonces Tú te vas encontrando Con gente ¿Qué es lo que pasa? Herbetti ¿Cómo le puedo poner? Herbetti con V Es que Herbetti con V está Pero es que Es una falta de respeto Muy grande ¿Cómo le pongo? Como es una mezcla De Naruto y Betis Tiene que ser Algo de Naruto-Betti Narubetti O Pacor-Betti 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 está Ya está Tenemos nombre Pacor-Betti Alguien se opone Si alguien se pone Que hable ahora O calle para siempre Va con delay En verdad El audio Porque lo que yo digo Es escuchar Unos segundos después No hay oposiciones ¿No? Pues nada Pacor-Betti Se queda así Vamos al lío Ahora le voy a quitar La capucha No preocuparse Que esto ahora le quito La capucha Para que se vea Este Pacor-Betti Empieza en el nivel 8 Normalmente empieza En el nivel 10 Pero no sé por qué Yo creo que hay que hacer La campaña De los caballeros de la muerte Porque los caballeros de la muerte Estos señores Muertos Como mi alma Básicamente Empiezan En un mundo aparte Empiezan en un mundo aparte Te encuentran la historia De los caballeros de la muerte Que a mí me la suda Tres carajos Pero bueno Si estoy dando clases Estoy dando clases Lo que pasa es que Por las tardes me convierto Me transformo Pues a darle Directamente Lo que si voy a encender la luz Porque si no soy un carajo Ahora vienen los señores Ustedes me imaginan Que me levanto Y estoy desnudo por debajo Hombre Yo creo que en OnlyFans Se puede ver como mal negocio Pero en realidad Tú lo piensas Y ojo cuidado A ver A qué curso le doy Le doy a Segundo, tercero y cuarto Y soy tutor De segundo de la ESO Está siendo duro la tutoría Y además estoy Encima de todo Estoy ahora hace más Es decir Doy más clases De las que debería Y una clase más Significa 30 alumnos más 30 cosas que corréis Y no doy A puto basto Entonces Por una parte Segundo Ya tengo el material Preparado del año pasado Pero el tercer y el cuarto No tengo nada Entonces como yo Una pecha de curro Que no vea Y a ustedes ¿Cómo os va? Contarme Este está contando De un mundo Extraño A ver Los gráficos No es que sean Una maravilla Pero Lo importante Es la jugabilidad Porque se ve así A ver ¿Qué te pasa? Está actualizado esto ¿Verdad? Está actualizado con el nuevo Se actualiza con el nuevo Mierda este Entonces Ahora se me sale Con el foco aquí Pero yo no quiero el foco aquí Esto lo tengo que quitar Esto antes En realidad Esto salía aquí arriba Y no molestaba a un carajo Pero ahora Resulta que sí molesta Entonces Y esto está en transparente ¿Por qué coño está en transparente? Si yo no quiero en transparente Además A mí la guía no me sirve Si yo llevo jugando esto La vida A ver Escape Escape Señores Modo de edición Modo de edición Modo de edición de qué? Ah Vale 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 Modo moderno Es que el modo moderno Es demasiado moderno Para mí Mira que soy joven Pero es que esto es una puta mierda Yo prefiero el clásico Ay Esto me gusta más ¿Vale? Porque si yo pongo el moderno Quiero decir ¿Para qué? No lo que es así Pero verdad Que a mí no me gusta Genial Tres exámenes por semana Me cago en la puta Tres exámenes por semana La virgen Pues nada A llorar Directamente Lo que voy a poner es A ver Primero que Aquí lo primero que hay que configurar Es Primero Que el señor se le vea la capa Que ahora la pongo Y segundo La interfaz ¿Veis esto? Que pone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Todos estos son hechizos Lo que pasa es que Las ranuras vacías No hay absolutamente nada Entonces Esto se puede quedar Del 1 al 0 O al 1 A lo que haya ¿Vale? Pero Tenemos que poner Una Un teclado Arriba Interfaz Teclado General Interfaz Social ¿Dónde era? Interfaz Es que esto lo han cambiado Con la nueva Porque hace poco Ha salido una nueva actualización Aquí Barra de acción 2, 3, 4 y 5 Porque hay una pecha de hechizo Una pecha de cosas Y al final Pero el de 3 exámenes por semana ¿Qué? ¿Aprueba o no aprueba? La de 4 La voy a quitar Y la de 3 también Vale Entonces Tenemos dos barra de acción Básicamente Una que va por número Y otra que va por letra ¿No te da pereza al WoW? A ver Vamos a echar una partidita Al WoW En cuanto tenga más juego Juego Pero por ahora También hay que tener en cuenta Que Mi portátil no da para más Directamente ¿A uno de ustedes A jugar WoW? ¿Qué decía? ¿A jugar WoW? Usa energía Que rodea el vínculo En toda la materia Para hacer cada activa En sí Corromperse la zona Selecciona la energía Vale Entonces yo lo que hago Normalmente es Primero Esta barra Es para hechizos De daño Y esta barra Es para otras cosas ¿Qué es lo que pasa? Que depende de la clase Necesitas más espacio Para una cosa u otra ¿Vale? Entonces Yo por ahora Voy a dejar El daño aquí Pero lo voy a unir Porque si no No tiene sentido Esta por ejemplo Lo que hace es acercar El enemigo a ti Y esto es Aguentar la aceleridad Durante 12 segundos Entonces Esto como no es de daño Lo pongo arriba Y ya está más o menos ordenado Se aprueba Hombre Necesito un arma Vale Lo que vamos a hacer Antes que nada Es otra cosa Esto se ve Un poco entrecortado ¿Cómo la hago yo? Ah, aquí Vale Abro lo voy a ir Un momentito Que lo voy a poner Un poquito más Para abajo Porque la de abajo No hace falta Que se vea tanto Lo voy a achicar Ahí Se supone que ahora Se tiene que ver Un poquito mejor La parte de abajo No es tan importante A ver A ver ¿Cómo queda? Más o menos Más o menos No sabes quién soy La verdad es que no Porque antes estaba Jesús Garra 77 No tengo ni idea ¿Quién eres? Cuéntame El chico de la poesía Bueno Básicamente Aquí las interrogaciones Te dan Te dan Misiones Después tú ya Haces lo que te salga Del carajo Pero que por ahora Las primeras misiones Hay que hacerlas Voy a bajar todavía Más el audio Porque esto está Muy alto Ahí Vale Ya está Un poco de respeto Yo no tengo respeto a nadie Directamente No hombre Sí, sí, sí Yo respeto todo el mundo Respecto Lo que no sé Si tengo monturas Aquí hay monturas también Es que mucha gente Me decía eso Y yo no soy Un payaso A mí no me pagan Yo, el nota este Está hablando Por 50 ¿Lo ves? Aquí es Una misión de entregar Otra de recibir Aquí las misiones Son muy estándar Pero sí es verdad Que después está muy guapo Espada o la runa ¿Qué quiere este señor? Encuentra una espada Desgastada de la batalla A ver Espada, espada, espada Aquí Normalmente aquí las misiones Yo no soy un mono de feria Eso es lo que decía Es lo que decía el año pasado Consigo la espada Y ahora le doy aquí Directamente Normalmente estas misiones Lo que hacen es básicamente Te ponen un sitio Que brilla Que tienes que matar a gente O que tienes que recolectar Que sí es verdad Que en un primer momento Está muy pesado Pero después le vas pillando el gustito Porque después Lo que es el postgame Está súper guapo Porque al final Es enfrentarte con otra gente Y esto yo ya me he hecho Lo menos de memoria Entonces Vamos para adelante A ver Este caballero de la muerte Lo que le permite Es forjar runas Las runas son como Una especie de poderes Que tú le metes a la espada Para que sea todo ya Entonces Vamos a hacer esto Directamente ¿Qué es lo que pasa? Que requiere forja de runas Y la forja de runas Está donde? Donde brilla Ah El fregona Eres el fregona Ay Ya me he puesto la espada ¿Y esto qué coño es? Ah no Esto es la espada Vale ¿Y esto qué mierda es? A mí que me cuenta ¿Qué quiere? Ahora sí Ahora sí Ahora sí que puedo forja Hielo 0% de daño Yo no quiero 0% de daño Descarcha Aumenta la armadura Y todas las estadísticas Esto es la polla Tiene que ser la polla ¿Y esto qué coño es? Sanarte un 6% Mira Aquí Aquí no vamos a sanarme Esto no Esto no Esto es de otaku Aquí no se sepa Ni nada sanar Aquí lo que vamos a hacer Es directamente A pegar putiaso Entonces Me encanta el arma Y lo único que tengo que hacer Es marcar esto Se supone Esto Ah vale Tengo que hacer esto Ahora sí El cantar Y esto ¿Están cantando? No se están cantando Me cago en los muertos Ahora Vale Encantado Y ahora Por otra misión Si verdad que los gráficos Cada vez son peores O es mi sensación Yo creo que simplemente No me va No me va esto Sí, sí Eres fregona Y ella te bautiza Como fregona Y ahora manda una llave Abre una prisión de almas Yo creo que esto Es para probar A A ver quién me cargo Lo que sí Antes que nada Voy a quitar El ¿Cómo quito yo? Que es que quiero que se vea Realmente El aspecto de mi personaje Porque la verdad Que ya que lo hemos hecho Tan gracioso Tiene que verse Directamente Opciones Interfaz Combate Social Yo creo que es mi interfaz Mi nombre Nombre de TNG Poder de aviado Placas Unidades enemigas Visualización No Mostrar Sanación ¿Qué más tengo pensado jugar? Hoy solamente esto Hoy hay que empezar poco a poco Mañana A ver si me da tiempo Y hacer un stream Revisando memes Discord Y A ver si me llega la capturadora De la Nintendo Si me llega la capturadora De la Nintendo Jugamos otra cosa Que sé que El huevo a la gente No le gusta Pero Es que no lo habéis probado De verdad Combate Y el foco de luz Está muy Extraño Parece que tengo Sífilis ¿Esto qué es? Combate No Social No porque yo soy asocial Atajo de teclado Tampoco General Mantener Personaje Modo Daltónico Activado El modo Daltónico Por favor A ver si soy Daltónico Activa los filtros A ver Yo quiero filtros Uy 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 Esto que polla es Prueba los filtros En modo daltónico Para ver cuál te parece mejor Uy 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 Este es guapo Alguien le va a dar Le va a dar algo A ver A tope Yo quiero a tope Ahí Que se vea súper morado Hombre Ya Voy a terminar Ahora no lo puedo olvidar Ahora Textavoz Gráficos Yo lo que quiero Es quitarle la capucha Al señor Ya está Es que no tiene más Es que quiero que Que el resto vea La clase de mierda Que tengo Tienes el online De roque De la Nintendo Si Tengo también El El Smafro Pero yo contigo No juego Porque La verdad Para que me follen No Directamente no juego Audio Idioma Y yo Esto no está ¿Por qué no está? Después Automáticamente En vuelos No Bueno da igual Mira Que sepa Que es la voy A mi personaje Ustedes ya lo sabéis Y aquí no lo puedo poner Porque no No tiene Modo de edición Voy a poner en clásico ¿Vale? Clásico Porque en clásico Sé cómo se hace Pero no sé si Si los Aquí No Han cambiado Que va No se puede Porque aparece tu nombre Pero no No te puedes quitar El Formación de personaje Yo le doy aquí Le he dado alante Al pili derecho Y directamente Aparecía Pero no No te deja No te deja Bueno Igual Esto pesado Yo Me estoy cabreando Os voy a banear El Pokémon Diamante Y Perla Pues mira Ni tan mal Y ahora que me tengo que cargar Este Esto lo activo antes Es que te voy a reventar la cabeza Mira, mira, mira El cornú este Y ya está Y ya está Así se gana Así se gana Absolutamente todo Ya está Matando gente Que sepáis Que la solución de la historia Siempre es matar gente Siempre Completar Y me dan tres ataques Y yo Escúchame Que yo tengo que ver los ataques Ordenar los objetivos Que te ataquen Yo no quiero que me ataquen Yo quiero matar Matar directamente Aumenta la velocidad De movimiento Esto es una mierda Extra energía profana Para convertirte en no muerto Y me puedo convertir en no muerto Pero si ya soy no muerto Aumenta la velocidad Venga, efecto Yo quiero matar Navajazo Ale Tú callado Y vamos a ver Nos manden a callar Ya estamos comportándonos Como niños de rata Es que esto no puede ser Soy mi fanguer Ustedes saben Lo que podemos hacer Revisar los memes Del año pasado Porque la verdad Es que estoy De lo más orgulloso Que estoy yo Del año pasado Es de los memes Este año todavía no ha empezado Porque no he podido Directamente Porque me están matando En clase Pero Esto que tengo que hacer Ah, esto tengo que coger El ojo este Mierda Y llevarlo a un sitio Directamente Pero como se mueve No A ver Yo me tengo que jugar con esto Yo, 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 yo Yo, yo Ahora Ahora Ah, que se mueve solo ¿Dónde vas? Este parece el ojo De Sauron Pero en azul ¿Y qué tengo que hacer con esto? A ver Tengo ataque, ¿no? Extraño Pide la ayuda De necrófago Y seleccione una estructura Para estudiarla Y si yo hago esto Es decir Aquí tengo que hacer algo ¿Qué tengo que hacer? ¿Cargarme a otra gente? Y yo, yo, yo Que me atacan ¿Qué tengo que hacer con esto? Me tengo que hacer Ah, vale Que le tengo que dar uno Absorber aquí El Espíritu Santo Y ya está Vale Entonces Ahora me voy para allá Y lo mismo Este juego Es mucho de repetición Yo lo que voy a hacer Es levelear Fuera Porque si no Aquí es todo el rato Lo mismo Y yo que me han matado Pero, pero bueno ¿El tryhard se ha ido a la mierda? Venga, dame Venga Quiero ir a mi destino ¿Y esto qué es? Ah, devuelve El de estos Vale Lo que no sé Es por qué no se graba La pantalla completa Lo he intentado Yo creo que es por la resolución Del map Venga Entramos en combate Yo ya me lo he pasado Y Estuve intentando Meterme en tema competitivo Pero es que la verdad Me da muchísima pereza Pero muchísima pereza El tema de los huevos Ahora tienes que criar Que no tienes que criar Y míralo Míralo Me pasaron algunos Pokémon shitados Pero sí es verdad que Me da cosa utilizarlo Porque Es que aquí no es Hackear el juego Porque tú A ti te mandan Un Pokémon Que está Tantos IV A tantos yo no sé qué Y un coñazo La tabla de tipo es un coñazo Y más cuando han metido El tipo Hada El tipo Hada se ha cargado La vida Directamente Las ganas de vivir en el Pokémon Se ha cargado con el tipo Hada Porque la ha cambiado todo El Espada y el Escudo No lo tengo No lo tengo porque Yo me compré en el Nintendo Hace poco No hace poco No la tenía en la primera Y lo que hice básicamente Es comprarme El Pokémon Diamante Y el Arceus El Arceus está guapo Pero lo que le pasa al Arceus Es que Tú te vas por ahí A capturar Sí, está muy guapo La aventura, ¿vale? Pero Y yo Vas a capturar Te gustan los Pokémon fuertes Y dices Tú, que yo Quiero un Pokémon fuerte Venga, ¿pero para qué? Realmente para nada Porque no hay combate Es que apenas hay combate No hay gimnasio No hay liga No hay nada Hola, Sergio, ¿cómo estás? Hola ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Entonces Para eso Para eso no capturo Ni voy a buscar Pokémon fuerte Ni legendario Ni polla Porque no me sirve para nada Venga Y ahora entero la misión esta ¿Lo ves? Esto es un juego de Shield De Shield ¿Y ahora qué? Ah, este Tengo un código de Ternatushini Pero no tengo el juego Y digo Ops Verdad Si es que yo tengo Si es que a mí me pasan muchos códigos De hecho Tú te vas a Twitch Y pones Creo que tenía que poner Hay un canal Hay canales en Twitch Que básicamente son como una especie de bot Que tú te metes directamente En el canal Y hay un código Tú vas al código O la sala Un código de sala Vas a la sala Y te da un Pokémon Azar Shiny Con los 6 IV Super shutout Para Para que te lo folle a todo el mundo Pero que lo que pasa Que eso es Una mierda Es una mierda eso Pero también es una mierda Crear huevos ahí Como si fuera Un padre Del Opus Dei O tampoco Aquí hay otra misión Mandaba algo ¿Esto qué es? Ano Gargantilla Así que eso Esto es todo rato Misiones 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 Pero que verdad Que está guapo Probarlo Os da una sensación De poder curioso Sobre todo cuando llegas al final Al principio Si ves tan un poco coñazo Pero después ya empiezas A coger la montura Y vas rápido De un sitio a otro Volando Para arriba Para abajo Y en la polla Pasa que Si es verdad Que para extremear Lo que funciona Yo creo Son juegos muy cortos Pero yo que te he hecho Una partida Lo que sea ¿Te acuerdas de mí? Si Creo Que me acuerdo Derbeti Tercero ¿Verdad? Yo más o menos Voy encajando Si es verdad Que ha pasado el verano El verano es duro El verano Uno se olvida de todo Directamente Tío ¿No puedo mejorar los gráficos? Yo creo que sí A ver Opciones Gráficos Gráficos ¿Qué ha ido de los gráficos? Uf Están tres Voy a poner las cinco A ver si no Peta Ha petado ¿Ha petado? No aguanta 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 Vamos Aguanta ¿Cómo se llaman Los trins de códigos Pokémon eso? No sé muy bien Cómo se llaman Pero tú lo pones en internet Pones en Google Rollo Código Habitación Pokémon Diamante Y te sale Un tío Directamente Todo el rato Mandando código De hecho Ahora A ver si puedo Cuando acabe El juego Te digo Cómo se llama Hay un nota Que sé cómo se llama Perfectamente Porque creo que lo tengo Hasta guardado Y pasa Del Pokémon Diamante Lo más grande Si ¿Has visto? Si es que yo me acuerdo de todo Yo me acuerdo de todo ¿Qué pasa? ¿Cómo te va? Cuéntame Cuéntame tu vida ¿Hay algún cotilleo Que me queráis contar? ¿Hay alguien Que se haya metido en la droga? Me han dado una cosa Ah Un portal Venga Portalito Este portalito es para acá Porque no lo voy a usar mucho ¿Y esto qué coño es? Ah Vale De vez Cuando se te olvidan Aquí los ataques Pero no pasa nada Especialización A ver Debería poner un foco Ahí adelante Porque es que se me ve Horrorosamente mal Es que parece Parece que tengo sífilis Literalmente Creo que me están viendo Una persona O dos O otras personas Me están riendo de mí Pero resuelve a tres carajos ¿Y qué tengo que hacer? Ah Que tengo que derrotar A los caballeros de muerte Esto es que tengo que retar A la gente de aquí Para cagármelo Impresionista haciendo duro El cuarto Y más sin cambios sociales Hombre Es que cambios sociales La verdad que ayuda A pasar el curso Un poquito más Divertido Cambios sociales La han quitado La han quitado En el instituto En el que yo estaba El año pasado Es decir El Ponce Era como O coge francés O coge gesto Estaba en todos los cursos Sin embargo En el instituto En el que yo estoy ahora Eso es para nada Cambios sociales Lo tienen algunos cursos Y ¿Qué decir? No lo tienen muchos De hecho También han quitado Ciudadanía en tercero Me parece un poco raro Pero bueno Y En tercero De eso Se da la geografía Que es Una basura Con pata Sector primario Y toda esa mierda Eso 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 ¿Quién se ha inventado eso? Por Dios De verdad ¿Quién no sabe lo que es El sector primario? Lo tengo que explicar Con pelos y señales Sin tener sentido Y en cuarto está guapo Historia En cuarto está guapísimo Yo lo estoy dando este año Y es que Es una maravilla Lo que pasa es que Sí que hay muchos pañitos Muchos francos Y eso Y hay que saber explicarlo bien Si no La gente se lía El mismo del año pasado Juanma Juanma en la polla Juanma El método de Juanma Mediante videojuegos Eso Eso es demasiado Eso tiene un curry Que no sabéis Ni lo imagináis Que sí es verdad Que una vez que lo tienes planificado Ya todo y todo hecho el juego Mira Para adelante Pero Al principio Crear eso Complicadísimo Lo que pasa es que Es verdad Que yo El tema del juego No lo entendí Yo lo estuve viendo Para hacerlo Este año Pero no No lo puedo En plan No sabía No tenía ni puta idea Me da el torre El torre durillo Durillo Es muy buena gente Es muy comprensivo Y muy buena gente Pero tiene pinta de Dando clases Es un poco más duro Que yo Creo Creo que está dando caña Creo Pero te digo Como persona Es la polla Yo que te reto Venga Que te mato Te mato Te mato Paco Herbeti Si me llamo Paco Herbeti Para quien no lo sepa Muchísimo más duro Ve También Quiero que no Eso es bueno Que poco a poco No, no es mala gente Es buenísima gente Hace también bromas Te llevo otro día Con bromas Es muchísimo más duro Pero quiero que no Eso también os ayuda Porque después Vais a encontrar Con un cuarto Un primero bachillerato Cada vez más duro Yo por ejemplo En segundo Soy igual Pero en tercero Voy subiendo el nivel En cuarto Voy subiendo el nivel Porque es que si no Después encontráis En segundo bachillerato Que no tenéis Ni puta idea De cómo estudiar O no tenéis desarrollada La memoria Y quiera que no Al final os van a pedir Un examen En el que tengáis Que vomita todo Y como no haya examen Os perdéis Porque si no hay examen No estudiáis Y si no estudiáis No aprendéis nada Tengo una montura No, no tengo una montura Pero eso Allí en el Ponce Son buenos profesores En casi todo El año pasado En el que yo estaba Había alguno que estaba loco Estaba loco Loco Estaba loco Pero Por el 99% De los profesores de allí Son las boñas De hecho Yo al principio Lo he echado mucho de menos Y ahora también Pero más que nada Por las condiciones Yo empeor En condiciones En el sentido de que Tengo más horas de trabajo Tengo más alumnos Y todo eso Si es verdad Que los alumnos de aquí Tienen mejor nivel Que el año pasado Sinceramente Son de nivel Buenísimo Pero hay algunos Que no entienden Mis bromas Yo era el que estaba loco Si, si Tú estabas Loquísimo Siempre me acuerdo De ti Del regalo Que te hice De los peces Estos Que recolectaba Porque si Lo vi en el chino Y digo Esto le va a gustar Yo quiero despojar automáticamente ¿Cómo se hace eso? Opciones Despojar automáticamente Controles No En modo ausente No Despojar automáticamente Aquí Vale Cerrar Y eso Bueno había otros alumnos Que lo sigue teniendo Lo sigue teniendo ¿No? A ver Yo lo he guardado Absolutamente todo En la casa nueva Que me he hecho la mudanza Lo primero que he guardado Ha sido eso De hecho aquí tengo La botella Esta Y la figurita La tengo tantería Hombre Por supuesto Y la camiseta No la he marcado Pero tenía pensado En marcarla arriba Porque arriba Lo que me iba a hacer Básicamente Yo ahora mismo Tiene salón ¿Vale? House tour Lo haré el otro día Pero yo ahora mismo Tiene salón ¿Qué es lo que pasa? Que la parte de arriba Había una especie de vestidor Que a mí no me hace falta Porque he puesto Un armario en el cuarto Entonces Yo lo que voy a hacer arriba Es salita de guinning Voy a poner un ordenador En condiciones Voy a poner Eso Un ordenador en condiciones Voy a poner la play Si la pillo en algún momento Porque a mí eso de reservada No me gusta Porque te meten 200 juegos Que son una puta mierda Y a la hora ni te interesa Entonces Voy a poner el ordenador La play Voy a poner una mejor cámara Voy a poner una mejor audio Por eso poco a poco Y eso Algunas neones Algunas leds Que ya los tengo Más o menos vicheados Y ponerlos arriba guapos Aparte Aparte de lo del ordenador Y eso Voy a poner una estantería Con libros Que tengo Libros De estudiar Tengo para cubrir 100 estanterías ¿Qué tal con la casa nueva? Bien La verdad es que bien La casa en sí La polla Yo el año pasado Este año Que me habían dado otra vez En un principio Me dieron el ponce Después me cambiaron Estuve mirando Aquí en Alcalá Alquileres Pero los alquileres Están hiper caros Y dije Mira Me compensa más comprar Y eso Me compré Me compré esta casa Que es la polla Porque es un duple Con arriba terraza Y Tiene terraza y patio Entonces Está muy bien Pero sí es verdad Que es mucho burro Porque Llego aquí Siempre hay algo que hacer Siempre hay algo Pendiente También la perra Da mucho trabajo Mira Me tengo que montar aquí ¿Y esto qué tengo que hacer? Ah Llevarlo por arriba Vale Siempre tengo algo pendiente Y la perra Quiera que no He cogido la perra Tiene 6 meses Y es un desastre de perra En el sentido de que Tiene muchísima energía Mucha Muchísima energía Yo no puedo con la perra En el sentido de que Está todo el día corriendo Cogiendo cosas Persiguiendo a la gata Ahora la gata está incómoda Está ahí todo el rato Ririéndola Pero bueno En general es buena Pero está loca Como su dueño Esto lo tengo que llevar A algún sitio ¿A dónde lo tengo que llevar? Copísimo Que esté ya la suscripción Que tiro el prank Ole, 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 ole Esto lo tengo que llevar A algún sitio A este tío seguro Si es verdad Yo eso no lo sabía Tiene que estar Como una especie De 7 días Streamingando Diferente Y tener mínimo De 3 seguidores O algo así Acabas yo he robado Con éxito Ah vale Que lo tengo que llevar A 2 2 Vale Abajo Miro para arriba Porque tengo La tele Tengo la tele Y tengo ahí El chat Si no No puedo ver el chat A ver Esto por aquí Yo me Al final me mato Al final me mato Y si voy corriendo Ahí Yo pero es que El caballo ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Mirar Es un pony Literalmente En el que estoy montado Una persona De 80 kilos En un pony De 20 Este pony Mueve Este pony Hoy Mueve Pero Vale A donde lo tengo A donde lo tengo que llevar Recuerda Paco Herbetti Solo te cogen Estarás robando Ten cuidado Una vez Tengo un caballo En la de Villa Refugio Trámelos Salganar El jinete Vale Salganar el jinete Tengo que ir a por Salganar el jinete Lo que si me voy yendo Ya Porque tengo que sacar A la señora perra Voy a entregar esto Vemos si hay algún meme En Discord No ¿Cómo se llama esta plataforma De meme? No de meme Sí de meme ¿Cómo se llama? Ahora no caigo Este Este Mira Aquí te lo llevo Aquí lo tienes Que yo ¿Qué tiene aquí? ¿Qué tiene aquí? ¿El caballo? Ah Que no vale Porque es un pony Me cago en su puta madre Bueno No pasa nada Señores No pasa nada Dios Esto está guapo Yo quiero esto Paco Herbetti Modo edición ¿Esto qué coño es? Ah Vale Asistencia Bueno No está Voy a dejar la esperanza Ahí ¿Y yo cómo mido Quien me ve? Quien me ve Me voy a Twitch Twitch Me está viendo Tres espectadores Ojo Cuidado Uy Que eso Mierda Ojo cuidado Tres personas viéndome Gracias señores Os hago una jaca Os hago Os envío Un regado Os envío Un boli De corrección Mirad Mi boli de corrección He cambiado Estos son mis bolis Son de los minios Con purpurina Está gracioso Laranja Plateado Verde Y azul Cuando se habilite Las suscripciones Os lo envío Pero lo que estaba contando De las suscripciones Es que yo no tenía ni idea De que había que Streamear varios días Y que había que tener Seguidores Tiene que tener Unos seguidores Mínimo Tiene un tres O cuatro Así ¿Cómo era la aplicación Esta? Mira Para que me pregunto Antes de los Pokémon Diamante He quitado He quitado He quitado esto Directamente Emilio ¿Emilio? ¿Quién es Emilio? Ah Codistro es Emilio Emilio Vale Pokémon Central Aquí tú metes Un código Y directamente Te dan un Pokémon Pero había uno Que era una sala de Twitch ¿Cuál era, tío? Yo no me acuerdo Si lo busco aquí Me va a salir algo extraño Ya verá Entonces Lo vemos todo día ¿Pero cuál era la página web Esta de los memes? Que era inglesa No era Discord Reddit Coño, Reddit Que no me sale Hostia, pero en Reddit Puede salir porno Todo es menos Pero bueno No tengo mensaje A ver Que os enseño Que queréis ver Contarme Del Ponzi Tengo aquí los memes No tengo los memes ¿No? Todo esto es del año pasado A ver si hay que imaginarse No Proyecto de arte No Pero yo tengo Que tener aquí Una carpeta de memes O ganador ¿No pone ganador? Aquí tengo Este es uno Este lo guardo como reempaño Que contenta Pero solamente tengo los de Álvaro ¿Y este cuál es? Este no ganó ¿O sí? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Yo estoy bien Yo acabando el directo No sé No sé cuál Yo creo que este es mejor Sinceramente Esto El señor Álvaro Que odia el WoW Esto es del WoW Esto es un caballero de la muerte Esto es Paco Herbeti ¿Vale? El próximo día continuamos Con la aventura de Paco Herbeti Pero esto es Paco Herbeti Literalmente El de Rata ganó Pero este no Yo no lo recuerdo Este haberlo puesto allí en el mural El mural no sigue Lo quité yo ¿Tengo alguno más? Sí Este lo eligieron porque Estaba muy mal hecho Paco la Rata Paco Herbeti Paco la Rata Espérate que no se ve Ahí Lo tengo en mi cara Maestro me he pelado Yo no soy Melendi Déjame que lo dube Déjame que lo dube Ahora es Melendi Pero pasa por la droga Melendi La etapa buena de Melendi Era cuando estaba en la droga La gente se equivoca mucho Este mes ¿Qué más tengo? Algunos eran copiados Yo sabía que eran copiados Algunos lo habían buscado en internet Y los ceros caían Había un señor Que copiaba todos los hombres Ese está gracioso Ese es de Carlos Este Este no era de Joel Porque yo creía que era Joel Porque yo creía que era Joel Ah sí coño Si me hubiera que rebacarlo Este es de Estrella Este es de Álvaro Yo llevo la droga de 14 años Normal Así estás Así estás Y este es la rata Nicolás A mí me parece buenísimo Pero bueno A ver El próximo día Se supone que mañana hago 5 por la mañana A ver si me da Sinceramente Porque quiero agenciarme La capturadora Porque si no Aquí de ordenador no tengo nada Voy a ver lo que hay En la suscripción de Prime De videojuegos Si hay algo interesante Jugamos Si no Seguimos las aventuras de Paco Arbetti Configuro para que se vea El pedazo tropical Peinado CR7 Bien guapo De nuestro amigo Paco Arbetti Y seguimos un poco ¿Vale? Y mientras que juego Os voy comentando cosas de chill Si queréis que os explique algo Os explico algo Si queréis que os explique algo Os digo algo Y simplemente shardamos Shardita de tranquilo Entonces Eso Se vale Me marcho Si queréis decirme algo Me lo decís Mañana me llega la capturadora No Bueno sí Se suponía que me llegaba Hoy Pero no me ha llegado Entonces A ver si mañana me llega la capturadora Lo que pasa es que Tengo que configurar A ver cómo funciona El tema de capturar Directamente En Nintendo Switch Tengo que verlo Si no lo que podemos hacer También es Jugar Pokémon Diamante Rollo poniendo Norma Super random Super Un random lock O algo de eso Lo que pasa es que Random lock Los Pokémon no van a ser random Pero bueno Que ya vemos Ya se maneja Algo que me queráis decir Antes de marcharme ¿Queréis ver la perra? La perra Perra de verdad No No La perra La otra El Pokémon online ¿Qué Pokémon online? ¿Hay un Pokémon online? Pokémon Shodown O algo así A ver Si Va a ser que si pongo P en el Google O Lo voy a poner En la cuenta De De distribución Eh Pokémon Shodown ¿Esto qué coño es? Pokémon Shodown ¿Esto qué es? Ah Pero esto es de combate Si Esto yo sé lo que es Esto es de combate Tampoco te creas que yo soy muy bueno en combate También puedo buscar simplemente un ROM De la Nintendo Y jugar Es una página gratis para jugar combate a Pokémon Sí, sí No sé lo que es He jugado He jugado esto Con Hace Mieres de años Con mi colega Pero esto es verdad que es solamente combate Y la tabla de tipo Todavía no me la he estudiado Yo soy peor Podemos echar combate Mañana podemos echar combate Si no Es lo que te digo Yo antes jugaba en el otro ordenador A juegos de la Nintendo Y a juegos de De la Game Boy Rollo El campeonato este que hay de Twitch Pero En cutre En muy cutre Yo solo jugando Y triste Pero eso Bueno Ya vemos Qué hacemos Algo vamos a hacer mañana Mañana si queréis estar Sí, un emulador Es un emulador Lo que pasa que En el ordenador Entonces en el ordenador Como tiene más potencia Lo bueno que tiene Es que Puedes emular Consolas más recientes No El otro día Intenté emular La Switch En el ordenador No funcionó bien Pero la 3DS A tope Y la Play 2 También a tope Esto lo voy a quitar No tengo aquí guardado En el historial No Como sea Bueno señores Que me voy Algo Que queráis decirme Antes de irme Y no digáis Llévate esta Por favor Sale el God of Bar El 9 de noviembre Estoy deseando cogerlo Bueno Que me me piro Muchas gracias por estar aquí En mi premio de streaming Seguramente vaya mejor En los próximos de streaming Seguramente me compren Un ordenador Para jugar Game Y ya me voy a ir ¿Vale? Así que nada Un abrazo Y que os vaya muy bien Debería de tener una frase Para despedirme Pues nada Cocen por culo Adiós